Música Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque partido de la U. Indígenas del municipio de Arauca protestaron en el Hospital San Vicente porque no cuenta este centro asistencial con una ambulancia para el traslado de un indígena a la ciudad de Cúcuta. Al parecer las ambulancias no tienen combustible. Lo que pasa es que un miembro de la Guardia Indígena sufrió un accidente el día 2. Entonces fue internado aquí en el Hospital San Vicente de Arauca y desde entonces se están haciendo los trámites para remitirlos a la ciudad de Cúcuta. El hospital de Damos Meos, pero no habíamos conseguido la ambulancia. Siempre nos habían dicho que una ambulancia que prestaba el hospital de Tame y luego que una institución privada de Tame que mandaba la ambulancia. Después nos dijeron que no, que ya no venía la ambulancia de Tame, que venía una del Sarare. Entonces estábamos confundidos porque la verdad que estábamos preocupados porque el compañero no ha sido remitido. El indígena sufrió un accidente de tránsito en Arauca y el Hospital Eramo Meos de la ciudad de Cúcuta solicitaba rápidamente el traslado del nativo, pero no se ha podido realizar porque el Hospital San Vicente no cuenta con una ambulancia por la falta de combustible para su movilización. El Hospital Eramo Meos nos decía que agilizáramos el trámite de la remisión porque si no íbamos a perder el cupo en Cúcuta, en el Hospital Eramo Meos. Entonces por eso la Guardia Indígena tomó la decisión de venir a hacer la presión para que el Hospital San Vicente agilizara los trámites, cosa que miramos con preocupación. Al final de la tarde el centro asistencial logró conseguir una ambulancia con una EPS de la ciudad de Arauca para ser trasladado. En estos momentos el compañero de la Guardia Indígena es trasladado al Hospital Eramo Meos de Cúcuta en una ambulancia de radiosalud que es del municipio de Arauca. Según el líder indígena, el Hospital San Vicente de Arauca sí cuenta con buenas ambulancias, pero permanecen en el parqueadero por la falta de combustible. Nosotros tenemos la evidencia de que el Hospital de Arauca sí cuenta con algunas ambulancias bonitas que están ahí en el parqueadero del Hospital San Vicente de Arauca, pero que no las tienen al servicio de las comunidades. No sé qué estará pasando, no sé, dicen que no tiene combustible, pero es grave, es grave la situación en un departamento como este, un municipio como este petrolero, y que no haya combustible para sacar al pueblo araucano, mucho menos al pueblo originario del departamento de Arauca. El subdirector científico del Hospital San Vicente de Arauca solo se refirió al paciente indígena que será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Cúcuta. El paciente estaba en proceso de remisión, lo que pasa es que la aseguradora, que en este caso fue un accidente de tránsito SOAP, no había querido aceptar en otros hospitales que requerían el mayor nivel de atención, no lo habían querido aceptar. Pero afortunadamente ya salió la remisión, en estos últimos minutos se va a trasladar el paciente. Noticias La Lupa Araucana realizó algunas imágenes del parqueadero del Hospital San Vicente de Arauca, donde se encuentran varias ambulancias parqueadas.